En el año 2015 se conmemoraron los 100 años de la denominación de la Facultad de Ingeniería. La muestra institucional fue una de las celebraciones en la que participaron sus institutos, su archivo y su biblioteca central. La participación del archivo de Facultad fue esencial en esta muestra. Para el archivo de la Facultad de Ingeniería fue muy importante intervenir en esta muestra institucional, formando parte también de ese complejo en el que significó la muestra, con la intervención de los institutos, de la biblioteca central. O sea, todo eso fue realmente importantísimo para el archivo. El archivo, en realidad, formando parte de esta muestra, contribuye de diferentes maneras. En la búsqueda de documentos que son importantes por la información que ellos contienen, y que también son atractivos a la vista del público, por un lado. Y por otro lado, también aportando datos a los propios expositores de la muestra, que para ello el archivo recurre a una serie muy importante de documentos, que son las actas de sesiones de consejo, que cuentan justamente los datos fieles del quehacer institucional de la Facultad de Ingeniería. En realidad, la exposición fue para el archivo la oportunidad ideal para mostrar los documentos que él conserva y custodia, que datan de los principios de la institución. Y aparte, muy importante, porque es poner en valor, y al servicio del público, esos bienes culturales permanentes. En el transcurso de estos 100 años, se han creado los distintos institutos de esta facultad. En el transcurso de estos 100 años, se han creado los datos Golden de Ingeniería. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.